¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! Me he cargado el micro. What the fuck? ¡Tío! Nunca sé cómo va esto, tío, te lo juro. Oh. Ok. Chat, lo siento por abrir una hora tarde. Sinceramente, esta... Iba a hacer alguna broma de canarias y tal, pero holy shit. Creo que aún no soy tan boomer para hacer eso. Así que vamos a decir que en Andorra es una hora más. O una hora menos, yo qué sé, goter. ¿He visto Lego Masters? Nah, ¿quién le importa Lego Masters? Sinceramente. He puesto un tuit sobre Lego Masters porque sí. Porque le he chuclado a una persona que me lo ha comentado y he dicho... ¿No he visto Lego Masters? Asumo de que ha ganado un arruñador, que debe ser el entrenador de algún equipo que ha ganado. Y he dicho, va, por lo chuclo. Está, es toda la polla a nivel loco. ¿Me lo ha robado, cabrón? Dos cojones, te lo he robado a ti. Es que me refiero, ¿qué sentido tiene Lego Masters? Expecté a partidas de pros del año pasado. Chat. Este quizás es el peor daño de la historia de League of Legends. Uno, el millón ha dejado el LOL. Y dos, los mundiales. Los pro players van a jugar servidor de pros. ¿Sabes? La mierda esa de solo queue... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Champions queue, eso. Van a jugar Champions queue. Hostia puta, tío. Gracias a Dios que he dejado el LOL. Imagínate que voy a... A ver. Yo creo que me habrían dejado entrar en Champions queue 100%. Pero... Qué puta mierda jugar Champions queue. Con lo que mola matar platitas. Me tengo que traer jared de ver cada game. Y dos horas de cola cada partida. Una puta mierda. Pinta fea la cosa, pinta fea, la verdad. Me gustan las slots y tal. Pero no tanto como para hacerlas en España. Así que... I don't know, tío. A veces hay que buscar también un poco de... Un poco la balanza, ¿no? Entre lo que te gusta, lo que te renta... Ya se verá, ya se verá. Quedan aún unos 25 días para que anuncien que hará Twitch con tema de las slots. Porque aún no se sabe a día de hoy. Pero bueno, pinta feo. Yo estoy planteando mi nuevo contenido a partir de día 18. Como si las slots están baneadas. A partir de día 18 ya veréis qué contenido voy a hacer. Y que vendrán... Yo creo que antes del día 18. Mi mayor proyecto 2 está anunciado. Y después del día 18 veréis el nuevo content. LOL. Eso lo puedo liquear. El LOL no va a suceder. League of Legends lo siento mucho, pero no va a suceder. Para que yo vuelva al LOL a derrentar el LOL. Yo no me adaptaré al LOL. El LOL se adaptará a mí. Cuando el LOL sea un contenido streameable, donde uno, se pueda rentabilizar económicamente. Dos, se pueda hacer buen contenido, divertido. Y tres, tenga un poco de capacidad de crecimiento. Jugaré LOL. Pero yo no iré a jugar al LOL para unarme en mi vida, básicamente. Hostia, ¿qué ha pasado con RingCraft chat? En plan, ¿hay algún vídeo de... ¿Qué ha pasado con RingCraft? A ver. Porque siempre salen fétidos. No me baites diciendo que sale Rubius y Alexby sales tú hablando. Shut up. Shoot en directo, ¿sí quién es? Creo que era amigo. No lo sé. Pero por lo menos... Es que considero amigos ya los no enemigos. ¿Qué ha pasado entonces? El hilo de... Juan's Garnizo queda expuesto atacando a Grefg y a RingCraft. A ver. Tío, ¿no puede hacer alguien un vídeo rápido, por favor? ¿Este quién es? Es Juan's Garnizo este. ¿Es AuronPlay? ¿Qué va a ser AuronPlay? Básicamente dijo el Rich que el evento era una mierda en Twitter. Ya, leí el hilo. A partir de recibir todas las críticas vamos a trabajar en solucionarlo. Y yo he estado todo el día hablando con el equipo, transmitiéndoles el feedback y hablando en Discord. Chavales, esto os parece bien, mal. Chat, por eso no participé en RingCraft. Porque sabía que iba a ser un desastre, ¿no? Porque no me invitaron. Soy responsable, tanto Twitch como yo, de mucha gente que está jugando. Y yo recibo las críticas lo mejor posible. Nah, es verdad. Me invitarían a muchos de estos eventos, ¿eh? Simplemente yo no... En plan, obviamente alguno. Si lo organiza alguna persona a la que le caigo mal, no, ¿no? Pero... Que no sé a quién le caigo mal. Pero yo qué sé, quizá... No sé, yo creo que me invitarían a la mayoría. Pero... A mí me da mucha pereza Minecraft. Pero mucha, 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 mucha. Me aburre infinito. No puedo ni fingirlo. No sé qué tanto estuvo Grefg involucrado en el proyecto. Además que yo lo digo, ¿sabes? Cuando hay algún evento... Mira, por ejemplo, el evento de los Cars que hizo... ¿Ibai lo hizo? Creo que lo hizo Ibai. Ese me apetecía mucho participar. Y no me invitaron. Bueno, a ver, no me invitaron. Básicamente yo dije de participar cuando estaba ya la lista cerrada. Era solamente gente de COI y tal. Me dijeron que no. Pero ahí dije yo que quería jugar, ¿sabes? Y que quería... Eso me había molado mucho. Pero hay otros eventos que... InfonyFans, ¿sabes? Te invitaron a una serie de Minecraft y casi quemas el servidor. Ya, bueno, es cierto. ¿Antonio está jugando al póker? A ver. 2.200 viewers, no está mal. Sí, ¿no? Está bogeado, pero... No es fucking bad. Creo que tiene más que en el LoL, ¿no? La mitad... Yo creo que no. Tardel de torneo es 800k. ¿Estás suscrito? Será... A dejarle un sub. Esto fue ahora. Bueno, ¿puedo darle mi prime? Le doy mi prime, mi prime. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo, cómo, cómo? Que me van a banear, tú. Tío, ¿por qué me da tanto cringe siempre el rap? Tío, ¿y mi sub no ha salido? ¿No ha salido mi sub? ¿Va con cinco minutos de delay? Fuck. Cuando yo haga streams de póker o si hago streams de póker, se están decidiendo. Iré quitando y poniendo el delay, ¿eh? Leak. Todavía os dije yo que intentaría hacer stream de póker, pero una cosa es intentar, la otra es hacer. Cuenta atrás de cinco minutos. Vale, chat, vamos a... Tenemos... Bueno, tenemos que acabar de ver esto. O sea, que hay mucho drama últimamente, ¿eh? Creo que tendría que hacer un stream de only drama. No estos días. Creemos de chichauchas. De nada, naruteador, agradece. Oh, shit, qué buenos tiempos con chichauchas, Sendo y naruteador. Buenos amigos. El evento ya venía con un problema. Antes de empezar, el tema de los equipos. Yo creo que los juegos de ayer... No. Estás de por los 20 meses, though. Eran juegos más como para una mitad de evento. Todo me suda la polla el RingCraft nivel extremo. Me da absolutamente igual. Vamos a abrir slots. Es que... ¡Wow! Un evento de Minecraft siendo una mierda como el resto de eventos de Minecraft que han habido durante toda la historia. No le sorprende nada a nadie. ¿Qué más da si te hacen esperar una hora más o una hora menos para algo que será una puta mierda igualmente? Como el resto de eventos. De todos. Del primer al último. Son todos muy aburridos. ¡Wow! Un evento del Minecraft en el que me he aburrido. ¡Holy shit! ¡Qué novedad, ¿no? ¡Qué fucking novedad! ¡Wow! Eventos de Minecraft en 2022. ¡No me lo puedo creer que sea aburrido! ¡Holy shit! Lo peor que podría pasar con un evento de Minecraft es que triunfe porque entonces hacen otro. ¡Cierto! ¡Holy shit! ¡So fucking based! ¡Cierto! Gracias a Dios que no ha triunfado. Un evento menos de Minecraft que tendremos que aguantar. La Virgen Santa. A ver, vamos a ir al museo. Piquen de Offliners. ¿Podéis ser más vírgenes? ¿Qué es esto? ¿Cómo que piquen de Offliners? Vamos a ver. Los free spins van a ser solamente para suscriptores. Only fucking subs. Porque me apetece. Ya que me quedo sin slots dentro de 20 días, por lo menos vamos a volver a pushear la comunidad de Twitch. Así que only subs mes. Otra vez. Empezamos hoy. Hasta el día 18. ¡Boom! ¿No más contrato con Gundam? Quizás sí, quizás no. No lo sé. Yo he de asumir que no, porque es como asumir las cosas. Si tú has de pensar en tu futuro profesional y la gran mayoría de chances es de que no haya más slots, he de preparar mi futuro en base a no habrán más slots. ¿Sabéis? Si tengo suerte y Twitch no lo beta completamente, ¿será eso es? Que me coma el pito, Coscu. De verdad nos quedamos sin slots. Ahora mismo os diría que 90% no van a haber más slots a partir del día 18. ¿Y por qué Top Bonus puede jugar? Porque Top Bonus es España. Puedes jugar casinos regulados. Todos los casinos que no funcionen por cripto, para que os hagáis una idea, funcionan. ¿Qué pasa? Obviamente a mí, jugar casinos que no sean por cripto, pues no me renta muchos. A ver, que sigues haciendo mucho dinero, ¿no? Pero sería un downgrade y a mí los downgrades no me gustan. Pasaría de poder ganar 100.000, 200.000 euros al mes a ganar 15. Prefiero buscarme la vida de otra forma. ¿Tres más al mes de pobres? No, pero es que ya no es solamente el dinero, también es la calidad del contenido. ¿Os dais cuenta? Si hacemos un directo prohibido de estos que hacemos con Andy, os decimos, bueno, podemos sacar máximo 5k en el stream de hoy. Ahí se venía y vais a decir, ¿qué? ¿Sabes? En plan, es que va a ser más aburrido de ver, está claro. Y va a ser más aburrido de hacer para nosotros. Es decir, yo ahora mismo me gusta mucho porque es muy guay para vosotros de ver y muy guay para mí de hacer. En el momento en que eso no se cumpla, ir tan limitado sería un poco puta mierda para todos. A día de hoy sigo siendo una persona muy motivada con Twitch. En general con la creadura de contenido. Tengo muchísimas, muchísimas ideas. Así que no me importa. Yo tengo muchísimas ganas de probar cosas nuevas.